los animales están muy bien adaptados para sobrevivir, eso se resume a la típica frase comer o ser comido, pero en ella se engloba una amplia forma de hacerlo, una de las que veremos hoy será dar un simple golpe que puede ser mortal, el cual es el más fuerte de todo el reino animal y lo efectúa el camaron mantis, estás en city animal, un espacio donde descubrirás lo fantástico que llegan a ser los animales, por lo que suscríbete para conocer más de ellos, así que comencemos. estos aparentemente crustáceos inofensivos se encuentran en el océano índico y pacífico, viviendo en los fondos y recurren a efectuar excavaciones, por su morfología son animales lentos que les costara mucho trabajo, nadar rápido o andar en las profundidades de forma veloz, por lo que dependerían del consumo de carroña de animales que mueren o los restos dejados por otros depredadores, ya que si se aventuraran a moverse serían consumidos con mucha facilidad, sumado a que sus colores son muy vistosos y resaltan de los tonos arenosos del lecho marino, con colores azules metálicos con tonos verdosos, pero en el fondo también existen otros animales, incluidos crustáceos que son más grandes que ellos, por lo que la competencia es muy dura para que ellos puedan comer, ya que llegan a medir de 1 a 3 centímetros, son grandes para su grupo pero hay especímenes que les duplica el tamaño, por lo que el alimento para ellos es difícil de conseguir y dependen de obtenerlo por su cuenta. son especímenes oportunistas, que consumen todo lo que puedan dependiendo su disponibilidad y como les dije la carroña es algo que genera mucha competencia, ya que es un bocado sencillo de conseguir, sin un esfuerzo en capturar una presa, por lo que este pequeño ha encontrado otra adaptación y esta recae en sus pinzas o tenazas. para empezar estas extremidades delanteras tienen una anatomía singular, sus pinzas tienen varias articulaciones que provoca que se doblen hacia abajo y luego hacia arriba, muy parecido a las mantis, motivo por el que se les nombra de esa forma, pero su misma colocación les permite golpear, las articulaciones y tendones de sus extremidades generan una fuerza inversa a la posición que tienen normalmente y cuando dan un golpe se desencadena una reacción de sinergia que provoca que sus pinzas se muevan a 80 kilómetros por hora, con una aceleración de 100 mil metros por segundo, la misma si se le compara con el disparo de una pistola 9 milímetros y al golpear produce 150 kilogramos de fuerza, casi 250 veces el volumen del pequeño camarón mantis, esto es mortal para muchos animales, que inclusive son el doble o el triple de su tamaño, por su tamaño y colorido no son activamente cazadores y dependen de la emboscada, motivo por el que se aprovechan de su escondite y aun cuando su golpe llega a fallar, el movimiento provoca una burbuja de vacío que se llena rápidamente y el evento provoca desorientación o hasta matarlos. para resistir tal fuerza llega a ser un misterio, que se ha estado investigando, esto se puede dar por lo rígido de su exoesqueleto, sobre todo por sus pinzas, sumado a lo largo que llega a ser y que está alejado de su cuerpo que alberga órganos vitales, pero aun con esto es capaz de sacar del combate a cualquier crustáceo que tiene una morfología similar, también se les ha llevado acuarios marinos de personas, ya sean adquiridos por su color o de forma accidental al llevarse corales, el detalle con estos pequeños es que son muy dañinos para el acuario y en un descuido pueden acabar con toda la población, además de ser un peligro ya que pueden tronar la pecera, sin importar que sea de acrílico, su golpe puede romperla. además de eso es atractivo para los acuarios, se está estudiando para aplicar estas físicas en ingeniería y el ser humano se puede valer de este principio, esto es aparte pero también sus ojos son especiales y además podrán tener una aplicación tecnológica. si un ser humano tuviera la velocidad que ellos tienen, al impactar su brazo se rompería, pero es impresionante ya que estos dan el golpe más fuerte de todo el reino animal, no se recomienda en acuarios ya que podría ser su fin, así es como el camarón mantis da un golpe mortal, si quieres aprender más de habilidades únicas de los animales, aquí les dejo un video de un insecto que utiliza las quemaduras para vivir, en esta parte les dejo mi último video publicado, si quieres conocer más datos asombrosos de animales, suscríbete, te la pasarás genial y si te gustan los videojuegos te dejo mi canal citygamer, aquí tenemos videos y hacemos directos donde podremos platicar en vivo, nos vemos en un próximo video.